Hola, estoy con Simone y con Marcos de la serie Magnífica 70, original de HBO Latinoamérica Quería yo preguntarles, la serie está basada en un lugar y en un tiempo muy específicos, en Sao Paulo en los años 70 ¿Qué hace que esta serie sea universal, que tenga un appeal universal? ¿Cuáles son los grandes temas de la serie que funcionan en México, en Brasil, en donde sea que la vea? Yo creo que el grande tema que se trata de todo eso es la posibilidad de escolha entre la represión y la libertad Está contenida en un momento específico de la dictadura, pero no es un documental sobre dictadura Está contenida en un lugar específico de Sao Paulo que Boca do Lixo ¿Por qué? Porque Boca do Lixo, en verdad, eran dos calles Pero ella era muy cerca de la estación central de tren Entonces, por eso se aglutinó, para que cuando las películas estuviesen prontas Poderían seguir su camino por las vías de tren La libertad a los países latinoamericanos, México, Brasil, Chile, Argentina, todos incluidos Ha sido un tema históricamente difícil, no siempre se ha tenido que luchar por la libertad ¿Eso cómo se refleja en la serie? Esa búsqueda de la libertad Creo que es una búsqueda de los personajes Porque son personajes que están a todo momento se transformando Ellos se apasionan por el cine y eso los transforma completamente El contacto con la arte hace que ellos se liberten de sus represiones Creo que este es, digamos, un poco el tema de la serie ¿Cómo la arte, el cine, puede cambiar vidas? Cambiar las personas La verdad, cada uno de los personajes carrega un pasado obscuro Cada uno de los personajes tiene una historia por detrás Que no se revela, no se puede revelar Entonces, cada uno de nosotros nos encontramos Un camionero que se queda productor Una ladrona que se encanta por los cines Se apasiona por los cines Se ve la posibilidad de un artista Y un censor de la Policía Federal Brasileña Que tiene una doble vida Yo continúo siendo censor Y al mismo tiempo yo escribo y dirijo cines para La Boca de Ligio ¿Cómo ha cambiado esa moralidad en los medios, en el cine, en la televisión De cuando se hacía cine en los 70 en Boca de Ligio, ahora? Hoy en día, si tú, no sé cuántos años tienes Pero muchos años atrás Era por punto de la represión Una desnudez era rara Y llamaba a las personas a ir así también Hoy en día no tiene ese impacto No hay ese tabú Yo tengo certeza que Cuando se veía un filme de la época La desnudez llamaba atención Las personas llegaban Hoy, tú has visto en el primer episodio Que hay la desnudez Pero no se impacta No es una cosa que choca Es una cosa absolutamente contextualizada No es una cosa gratuita Y no choca No es más un tabú Bueno, Manolo le dice a Dora En el primer capítulo Cualquiera puede decir unas líneas Pero no cualquiera puede hacerlo desnuda Es cierto Es verdad Es verdad Sí, es más No sé Creo que es una parte de ser actriz Y de ser De usted estar Es muy natural eso Es parte de la expresión artística Até porque nosotros nacemos luz Encontraron un símil en las películas de ficheras mexicanas El género en Brasil se llama ¿Cómo? Porno 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 Pero este nombre no era No había en Alep En aquella época No era chamada Eso es actual Es cuñado después Cinco o seis años después De que fue cuñado este nombre No era una cosa exclusiva De los cines de Boca de Lixo De Brasil Todo el mundo pasaba poco Por causa de la revolución sexual Los filmes italianos Había de los desnudez Los filmes franceses Los americanos Como acá las ficheras Como acá las ficheras Y lo importante es que en Boca de Lixo No se hacía solamente las pornocomedias Porno Porno Boca de Lixo Era un centro de producción cinematográfica De muchos géneros Ese cine era De alguna forma Por lo menos acá en México Era sexista Como de explotación Como creas tú un personaje femenino fuerte Dentro de ese medio Que pueda existir en ese contexto Dora se va descubriendo a sí misma En ese proceso Ella aparentemente Se deja dominar Pelos hombres Que están a su vuelta Pero al mismo tiempo Ella tiene una fuerza Que la hace transmutar Este lugar De la mujer De la época Y entonces Ella empieza a descubrir Cosas sobre sí misma Y ella tiene No sé Es una cosa Creo que De componente De su alma De Dora Para Vicente ¿Qué tan difícil es Ser el sensor? Estar viendo todo el día Películas como Adebasa De estudante Y después llegar a casa Y tener lo que parece ser El peor sexo del mundo Vicente es un hombre Que fue creado Para ser muy pacato Muy hordero Muy manso Casi un cordero Y de repente Se encuentra Con un pasado trágico Que inmediatamente La aparición de Dora En la película En la tela Me deja mucho Impresionado Mucho Mexido Con aquilo Que yo proíbo El filme Dora Sueli Es un Film Perturbador ¿Está bien? Magnífico Minha recomendación Pelo veto total Da obra Perfecto Muchísimas gracias Muchas gracias Y gracias por la cerveza Brasileña Que es increíble Es muy 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 rica Ahora sí pueden ir a comer Descansar y todo Gracias Mucha suerte Felicidades Increíble Gracias 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 Por la respuesta ¡Gracias!